Bueno, estamos en la segunda parte del desafío 2 vs 2 Muerte súbita Y bueno, ahora hemos puesto la cámara Y han de decir, oye, ¿usas lentes? Pues sí, uso lentes, la verdad Uso lentes para cuando son... Cuando estoy jugando, para no dañarme la vista Así que, bueno, esta fue la batalla que... Que hice anteriormente Una victoria, es muy difícil Y quiero decirles también que... Eh... Perdí una también Así que vamos a acelerarlo aquí por dos Y pueden ver ahí, he cambiado, hice un cambio Quité, quité a minero y puse el nuevo... Eh... El parque que estoy utilizando Y se lo tengo Así que... Aún tengo una... Una oportunidad Y vamos a ver cómo nos da ahí Pueden ver Eh... Gané a nantes Así, ganante gané Bueno Ahora sí, vamos a irnos a nuestro último duelo quizás Si pierdo, sería lo último ya Así que... Hacen suerte aquí, están Ya gané 10 gemas Eh... Que me podrían servir si vuelvo a intentarlo Pero bueno, de momento Llevo 5 victorias Estoy a... A... Quiero ver, quiero ver Aquí sería Al ganar 7, creo yo Si estoy a 4 victorias De llevarme el premio mayor Que sería... Quizás... Bueno, creo que este es el premio mayor No estoy seguro No lo sé Así que vamos a ver Eh... Vamos a irnos a nuestra sexta... A nuestra sexta... Batalla Bueno, llevo 8 Pero yo... Vamos a ver Eh... Podemos ver Vamos a poner aquí la ventura Bien... Bien, voy a intentar que lo voy a intentar Lo vamos a ver aquí con el truco Vamos a ver Vamos a hacer el truco Lo voy a hacer, lo voy a ver Lo voy a ver bien Y voy a poner a ello con algo Ah... Ok... Excelente Vamos a ponerlo aquí con el truco Vamos a poner aquí el cementerio Vamos a ver, vamos a ver Ay no, 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 no Mataron... Me cambié mucho Mataron rápido al gigante Mmm... Bien, voy a dejar aquí el... Ay, genial Señor Jesús Señor Jesús Pon algo ahí Pon algo ahí Pon algo ahí Vamos a ver acá Bien, 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 bien Mmm... Vamos a ver, vamos a ver Ay, no, 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 no Bien, 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 bien Está bien, está bien Burlate, burlate todo lo que quieras Bueno Así que Eso sería todo por entonces Llegamos hasta acá Ni modo Pero estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Vamos a abrir entonces a ver qué es lo que nos sale Eh... Tenemos 480 de oro Mmm... Muy bien, estuvo bastante bien Torre Infernal Descarga Excelente 14 descarga El equipo bastante Y tenemos una carta al gobernador Muy bien No estuvo nada mal el premio Así que Bueno Eh... Esto sería todo por ahora Ya sabemos si quieren volver a jugar Vale cuesta 10 Así que Bueno Esto sería todo Muchas gracias Y nos veremos en una próxima Y suscríbanse al canal Por si aún no se han suscrito Gracias A todos Pues ya Gracias